El torneo Grita México A21 se puso en marcha y este fin de semana se juega la jornada 2. Estos son los partidos de la liga BBVA MX que no te puedes perder. Dos equipos que iniciaron con el pie derecho quieren mantenerse en terrenos de ensueño cuando se midan en Mazatlán. Los cañoneros le pegaron al campeón y ahora van a la casa de los tusos que golearon a la fiera. Puebla sacó un valioso punto del BBVA y ahora en el Cuauhtémoc saldrá en la búsqueda de su primera victoria cuando reciba al rebaño que perdió en su presentación. Dos clubes con el orgullo herido. La fiera quiere dejar atrás la actuación en Pachuca y para ello quiere imponerse a los Xolos que cayeron en el Mictlán frente a Tigres. Las Águilas no pudieron marcar ante Querétaro en el primer empate a ceros desde la llegada de Santiago Solari. En tanto, los Rayos sucumbieron en casa frente a Santos. Rayados repite como local pero ahora querrá quedarse con los tres puntos. En tanto, Pumas igualó sin goles en su debut frente a Atlas por lo que ahora su prioridad es despertar a la ofensiva. Los rojinegros se presentan en el Estadio Jalisco ante los Bravos de Juárez. Los de Ricardo Ferretti sufrieron ante los Diablos y desean iniciar la cosecha de puntos en el Grita México a 21. Tras ganar en la frontera, Toluca quiere hacerle ver su suerte a los Tigres de Miguel Herrera en el Infierno que van por su segundo triunfo en calidad de visitantes. Santos y Cruz Azul reeditan la final del torneo pasado. Los guerreros iniciaron ganando, goleando y gustando, mientras a los celestes les abollaron la corona el lunes pasado. El Clásico de la 57 tendrá una nueva edición. San Luis se trajo tres puntos de Guadalajara en el debut de Marcelo Méndez en el banquillo. En tanto, los de Héctor Altamirano suman un punto tras su empate ante las Águilas.